Buenos días, esta es la clase número 10 del curso Capacitación en Tecnologías para la Preparación, Dictado y Evaluación de la Enseñanza Online. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos cómo transmitir una clase en vivo por un canal de YouTube. Acá tenemos un esquema para enfocarnos un poco en esta problemática. Nosotros tenemos una audiencia que va a escuchar nuestra clase. A la audiencia vamos a llegar a través de YouTube. Y nosotros vamos a transmitir una presentación que habremos hecho en algún sistema como PowerPoint o Impress, o algún otro mecanismo de preparación de diapositivas, una presentación, y a su vez tendremos un micrófono para poder ir mostrando nuestra presentación y que vaya saliendo el audio. Bien puede ser el micrófono de una cámara web. Tanto la presentación como el micrófono van a ser enviados a una aplicación que es OBS, que es la encargada de generar el proceso de streaming, que lo va a enviar a YouTube. Y ahí la audiencia lo va a escuchar. Pero para eso hace falta una serie de pasos. En primer lugar debemos realizar la programación de la clase en YouTube, que ahora a continuación veremos. Cuando hagamos la programación fijaremos títulos, algunos detalles, el momento en el que se va a dictar, la hora, fecha. Y a su vez en este proceso de programación se genera un link que podremos enviar por diferentes medios a la audiencia para que acceda. Y por el otro lado generaremos un código de transmisión, que es el que se le va a suministrar a OBS, cosa que cuando empecemos a hacer nuestra presentación, eso sea transmitido a YouTube y llegue a la audiencia. Entonces, vamos a empezar con el proceso de programación de YouTube. Para esto entonces abrimos YouTube y acá tenemos crear una transmisión. Si hacemos clic vamos a tener tres opciones. Nosotros lo que queremos es crear una transmisión en vivo. Muy bien. Entonces, en esta página lo que vamos a hacer acá es programar un proceso de streaming. Nos pregunta si queremos reutilizar alguna de las que tuvimos antes. Vamos a utilizar esta. Entonces, la transmisión, el título que va a tener es química biológica avanzada para investigadores de la clase número 3. Acá vamos a poner una breve descripción. Acá colocamos la categoría. Hay varias categorías. Esto es la educación, una clase de química. Y acá vamos a colocar una imagen que hemos creado. Nosotros la imagen la podemos crear directamente de nuestra propia presentación. Como esta es la presentación que nosotros vamos a realizar para presentar en el momento de la transmisión. Lo que podemos hacer es, con esta misma imagen que tenemos acá, crear, exportarla. En un formato JPG. Lo vamos a llamar portada YouTube. Y la guardamos. Entonces, acá en YouTube, en la portada, acá como yo reutilicé, ya la tengo cargada, pero la puedo poner acá, cambiar, y entonces voy a venir al lugar donde la tenía guardada. Y acá tengo portada YouTube. Y la selecciono. Y entonces me queda esta portada, que es la que se va a ver antes que empiece la transmisión. Si está en algún playlist especial, lo podemos sumar a ese playlist. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, este curso es un curso de enseñanza online. Entonces, si yo ya tengo un playlist de enseñanza online, lo colocaré ahí. Después tenemos que especificar si está hecho para niños o no. Este no está hecho para niños. Si tiene alguna restricción de edad. Acá no vamos a tocar nada. Y acá podemos ponerme que sea privado, que sea público o unlisted. Lo que nosotros vamos a poner cuando hagamos la transmisión, lo vamos a poner en público. Porque es la forma en la que la pueden ver todas las personas que estén suscritas al canal. Y acá le vamos a poner la fecha. Supongamos 5 de septiembre. A las 6 de septiembre. Una vez que hemos hecho todo esto, lo que vamos a hacer es oprimir DUN. Y acá nos quedó ya la página con todos los detalles que hemos cargado. Se pueden fijar algunas cosas, pero no las vamos a fijar. Acá tenemos dos detalles, dos cosas importantes. Acá, en Share, tenemos, como dice acá, química biológica avanzada para investigadores. Y acá tenemos un link. Este link lo vamos a copiar y es el link que le vamos a enviar a los alumnos para que se conecten y vean la clase. Otra cosa importante es acá, que dice clave de streaming, stream key. Y esto ya la puedo ver y la copio. Este es un dato que necesito, como dijimos, esta clave es para darle a OBS para que se conecte específicamente con este sitio de YouTube. Una vez que hemos terminado toda esta configuración y ya tenemos para el 5 de septiembre programada la clase, lo que vamos a hacer es oprimir esta flecha. Y como podemos ver, acá nos quedó la clase programada. El 5 de septiembre vendremos acá y abriremos para comenzar la transmisión. Ahora vamos a ir a configurar OBS. Esta es la pantalla general de OBS. Si oprimimos acá estudio, estudio o modo estudio, vamos a ver que tenemos dos opciones. Vamos a dejarlo en esta opción por esta vez. OBS nosotros lo utilizamos para hacer nuestra presentación, introducir nuestro audio. Y OBS va a ser encargado de llevar la información hasta YouTube. Acá tenemos que hacer una serie de cosas. En primer lugar, acá tenemos escenas. Siempre tendremos una escena presente. En esta escena, nosotros vamos a tener una sola escena, que es la que vamos a utilizar, que va a ser nuestra presentación. Que va a tener dos cosas. La parte visual, que es la presentación, y el audio. Entonces, acá en Sources, tenemos que sumarle los elementos que necesitamos. Nosotros, por un lado, necesitamos un capturador de audio, o un dispositivo para ingresar el audio. Damos OK. Y elegimos qué dispositivo de la computadora vamos a utilizar. Nosotros, para audio, vamos a usar el micrófono de la cámara web. Como podemos ver, acá se incorporó el audio. Y acá, como podemos ver, esto está registrando el volumen. De acá nosotros podríamos modificar el volumen con el que transmitimos. Y de acá podemos anularlo si lo deseamos. Lo vamos a dejar puerto. Entonces, con esto vamos a captar nuestra voz, explicando la transmisión. Pero necesitamos mostrar nuestra presentación. Para eso venimos otra vez acá. Como vimos recién, hacemos clic en el signo más. Y acá lo que vamos a utilizar es el elemento que se llama Screen Capture. Un capturador de pantalla. Acá le damos OK. Y nos muestra acá que lo que está capturando, como podemos ver, está capturando justamente todo lo que tenemos detrás. No vamos a hacer ninguna modificación. Le vamos a dar OK. Entonces, acá tenemos dos cosas. El capturador de pantalla y el capturador o ingresador de audio, digamos. Las dos cosas están activas. Y entonces esto está listo para funcionar. Lo que nos falta ahora es configurar, darle la clave que hemos copiado. Recordemos que copiamos una clave de transmisión desde YouTube. Entonces, eso lo vamos a configurar acá en Settings. Vamos a Settings. Y acá se abre una ventana donde ahora únicamente nos va a interesar este sitio que dice Stream. Acá en Service, si desplegamos, vamos a ver que tenemos varios servicios. Pero nosotros la transmisión la vamos a hacer por YouTube. En esta ventana no hacemos nada y acá lo que vamos a hacer es borrar la clave que tenemos y pegar la clave que hemos copiado de YouTube. Entonces, esta clave es imprescindible para que cuando nosotros comencemos a transmitir de DOBS, esto se conecte con YouTube. Le damos OK. Y entonces, acá está todo preparado. Veamos las cosas que tenemos. Por un lado, tenemos acá la clase ya programada. Por otro lado, tenemos OBS programado con la clave de YouTube. Y por otro lado, tenemos nuestra presentación. Entonces, cuando llegue el día de nuestra clase, ¿qué vamos a hacer? Iremos a YouTube y activaremos el sistema este. Ese día, poco tenemos que hacer de acá. Ya vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a OBS y acá lo que vamos a hacer es colocar Start Streaming. Nos pregunta si queremos transmitir, le decimos que sí. Y entonces ahí ya está transmitiendo. Si vamos a YouTube, vemos que acá dice No Data, pero ahora dice Excellent Connection. Quiere decir que ya OBS se conectó con YouTube. Y vamos a ver que va a comenzar acá, en este recuadro, la transmisión. Ahí tenemos Preview. Entonces, esto es lo que estamos transmitiendo. Lo que se va a estar transmitiendo es lo que nosotros vemos acá. Entonces, cuando esto está en condiciones de transmitir, acá dice Go Live. Entonces, nosotros vamos a oprimir acá. Y ahí está yendo en vivo. Y ahora nos dice que estamos en vivo. Entonces, una vez que estamos en vivo, ¿qué hacemos? Vamos a colocar nuestra presentación. Y vamos a comenzar a pasar los diapositivos uno a uno. Una vez que hayamos llegado al final, saldremos de nuestra presentación. Y volveremos a OBS. Al volver a OBS, lo que vamos a venir acá, lo que vamos a venir acá, y vamos a colocar Stop Streaming. Nos pregunta si queremos cortar, le diremos que sí. Y entonces, acá hemos terminado con OBS. Entonces, venimos a YouTube. Y acá, en YouTube, cuando termine la transmisión, quedará una imagen congelada. Acá vemos que ya dice No Data. Quiere decir que ya no está OBS más conectado con YouTube. Pero sí nosotros estamos conectados con la audiencia, que todavía está presente. Porque acá dice todavía que no hemos cortado. Entonces, acá tenemos un chat con el que nos podemos comunicar y podremos intercambiar. Nos podrán hacer preguntas y nosotros podemos responder. Una vez que hayamos finalizado todo esto, lo que tenemos que hacer es oprimir acá en Streaming. Nos pregunta si sí, si queremos terminar. Acá nos pregunta si queremos editar el video, le decimos que no. Y ahí ha terminado nuestra transmisión. La audiencia va a estar informada de nuestra clase, que programaremos anticipadamente. Y especialmente aquellos que sean seguidores del canal o estén suscriptos al canal. Entonces, para eso vamos a ver cómo se va a presentar en el celular. Acá tenemos el celular. Entonces, en el celular accedemos a través de un navegador. Acá ya está seleccionado el canal. Pero si no, buscaríamos el canal. Y en el canal tenemos diferentes opciones. Vamos a videos. Y acá en video tenemos un menú desplegable que desplegamos. En upload. Y acá tenemos los que han sido subidos. Pero nosotros vamos a seleccionar los que están programados. Como podemos ver, acá nos aparece el video que está programado para ser transmitido. Y como dice ahí, va a estar en vivo en tres días. Entonces, esto en el momento que nosotros empecemos a transmitir, quienes estén suscritos al canal y tengan el link de este video, podrán acceder a la clase que estemos dando. Gracias. 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 Gracias.